Este año empezará el día 28 de junio hasta el día 21 de julio. Se realizarán todos los martes, miércoles y jueves en la Ciudad Deportiva Camilo Grano. Y como todos los años, pienso que es importante, además de también, al igual que el año pasado, contar con el fabuloso pabellón que tenemos, pues también harán otro tipo de actividades, como puede ser el vole y playa y algunas actividades de ocio que se están realizando. Animar a todas aquellas que durante el año están practicando el voleibol y sobre todo a aquellas que no lo practican. Creo que es una buena manera estas cuatro semanas para empezar a tomar contacto con este deporte. Y esperamos que todas estas personas nuevas que empiezan en verano tengan continuidad durante todo el año. Queremos dirigirnos a todas las nusieras y también a todas las niñas de la comarca que quieran acercarse a jugar. Tanto a las que necesitan perfeccionarse como a las que nunca han jugado voleibol. Que se animen, que vengan, que vamos a tener grupos de iniciación y que vamos a tratar entre todos los entrenadores de que el voleibol comience a gustarles. Las inscripciones para este campus, para estos campus, se pueden realizar en el pabellón Camilo Cano, en el teléfono 96-689-6564, o también puede hacerlo a través de la página web del club www.lanusiervoleibol.com. Ahí encontrarán todas, está la inscripción y aparte el valor del campus que es de 40 euros por campus y los datos bancarios para realizar el correspondiente pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!